¡Gracias! Inauguramos una nueva dependencia del área de obras públicas y del área de economía, donde van a funcionar atenciones y diversas áreas de cada una de esta secretaría, como el área de compras, contaduría, en la parte de obras públicas, lo que es castastros, obras particulares. Mejorar la calidad de los ámbitos de trabajo de cada uno de los empleados hace poder brindar un mejor servicio a toda la comunidad y que la comunidad cuando entra a cualquier dependencia del municipio se sienta cuidada, bien atendida y que se sienta orgullosa del lugar donde realiza los trámites en el municipio. Es un edificio que tiene tres pisos de hormigón, que tiene básicamente una estructura a la vista, se dejó el hormigón en todos los espacios a la vista, se trabajó mucho ese aspecto. Tratamos en todos momentos de tratar de tener la mayor cantidad de luz natural, dado que las funciones en el municipio en general terminan durante el horario de luz natural. Cuando hacemos un edificio, estamos pensando siempre en que sea un edificio agradable para los vecinos y confortable para los empleados. Lo estábamos necesitando, complementa el viejo edificio de economía, remodelado, nuevo. Ambos edificios están conectados, creo que es muy importante para el vecino porque pueden venir por muchos motivos y por muchas áreas y ser atendidos dentro del mismo edificio, creo que es fundamental. Y para los empleados municipales también es un orgullo tener un edificio nuevo de estas características, luminoso. La verdad, muy agradecidos a la gestión también del Intendente para este nuevo edificio. Gracias. 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 Gracias.